En este momento arranca el duelo de María Fernanda contra Susy. Dos guerreras que volvieron a la academia para aprovechar al máximo una segunda oportunidad. ¿Quién ganará? Veamos. Ustedes dos tienen además un reto, el reto de iniciación. Hay que hacer valer su momento dentro del proyecto. Y así las quiero, luchan una contra otra. Susy, voy a arrasar contigo. Creo que la debilidad de María Fernanda es que no interpreta muy bien. Por eso yo voy a usar eso en su contra. Creo que yo sí puedo interpretar un poco mejor. Yo voy a ganar. En la academia habrá un duelo de iniciación. Estar en la academia y entrar a este nivel no es gratis. Yo siempre la sentí como una rival muy fuerte. Y mi primer procedimiento fue, no, pues, va a arrasar Susy y ya valió. O sea, no solamente yo, o sea, ya valió. Todos tenemos públicos muy diferentes. El momento es que te subes al escenario y que hay mucha gente viéndote y que logras causar empatía con esas personas y que digan, yo quiero ser como tú o tú me inspiras. De verdad te huele el cerebro cuando ustedes salgan. Se van a dar cuenta de que esa es la esencia de ser artista. Quererte a ti, de Ángela Carrasco. Es luchar contra nadie en la batalla. Tú traes una desventaja. Sí. Y traes una desventaja fuerte y marcada. Y creo que es de valientes el estar aquí. Yo creo que va a estar muy parejo. Creo que sí van a estar en una encrucijada los críticos, igual que el quinto juez. Pero creo que yo voy a ganar. Venga, Denny, no, si tú quieres más a la Susy porque te sientes. No me esperes, no hay que guardarme. Ella nos quiere apartado porque se sentó en mi lugar. ¿Qué te da miedo de Susy? Pues que Susy. O sea, todos sabemos el monstruo que es Susy cuando se sube al escenario. Es mi mejor amiga desde que llegamos aquí a la Ciudad de México, las dos. Las dos vamos a dar todo en el escenario. Y pues que pase lo que tenga que pasar. Mi querida Susy. Que tiene ya cinco semanas de ventaja sobre mí. Yo te lo dije cuando salí de aquí. Deja de sentirte menos que cualquiera. Tienes una gran voz. Yo creo que estamos al mismo nivel. Es una rival fuerte. Nadie le va a quitar nada a nadie. Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa a la silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad. Un te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que amenace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti es callar y es penas. Alimentar la palabra ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas de mis noches en blanco y oscuras. De lágrimas, de lágrimas, de celos y dudas. De nada sirve que yo te llore. De nada sirve que yo te inflore. ¿Hasta cuándo y hasta cuándo y hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamores? Es quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla. Y ahogar el fuego que amenace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ellas, ellas han protagonizado este duelo de guerreras. Las dos regresaron de la oscuridad. Ya estaban fuera de este gran proyecto de la academia y decidieron, porque la vida así es, la vida decidió que ellas regresaran. Señores críticos, en su opinión, en su opinión, porque se está basando en su opinión el quinto juez, ¿quién debería de ganar? Y empiezo contigo, Arturo López Gavito. Así como me vieron en esa foto hace tantos años, yo se los digo, nunca había habido tanto talento en una academia, en ninguna generación, como la que tenemos aquí. Y creo que lo he visto todo aquí adentro. Y esas voces tan fuertes e increíbles, y me duele mucho decirlo, pero lo tengo que decir. Susy es mi ganadora en este duelo. En la opinión de Arturo López Gavito, quien debe de ganar este duelo es Susy, pero usted es el quinto juez, usted vote. Voy contigo, Alexander. Me choca, o sea, me encanta verlas cantar, me choca opinar en estos duelos, porque han estado muy parejos. El de hoy fue muy parejo. Tristemente, creo que hoy hiciste tú algo que, más bien, bueno, ok, ahí te va. O sea, tú hiciste hoy algo que Juan Gabriel decía, ¿no? O sea, yo para conmover al público no pienso en conmover al público, pienso en conmoverme a mí. Y entonces conmogó al público, no que tú no lo hayas hecho, pero hoy me conmovió, porque cantaron igual de bien. Pero hoy para mí fuiste tu mejor, Susy, y me conmoviste muchísimo. Gracias, Alexander. Continúo con su opinión, Dana Paola. Otra vez, porque... Baño, baño, baño. Qué manera de interpretar ambas, ¿eh? Creo que justo se nota el estilo de cada una al momento de cantar y al momento de escucharla cerré los ojos y dije, es que tienen muy definido su estilo y eso me encanta, de verdad, qué maravilla. Mira, es que no puedo. Voy a ser muy equitativa, porque la verdad es que no sé, amigos, no sé. Aplíquense. No, va, tú primero. Tú primero. Tú primero. Sí, tú primero. Bueno, como a mí me parece que... Dana, o sea, ¿le sacaste? No, tú primero. No, a ver, voy yo primero. Ok, ok, va. Yo, como queremos que el quinto juez haga su chamba... Exacto. Lo que va a hacer el quinto juez es eso. Bueno, yo... Está votando. Es que las dos estuvieron estupendas. Entonces, voy a votar por María Fernanda. Ok. Ok, ok, ok. Sí, yo también voto por María Fernanda. ¿Cómo? Sí, por María Fernanda y por Susy, por ambas, pero pues tengo que... Para que sea diferente por más. Está bien, está bien. Realmente, si dependiera de ustedes de quién ganara y la inmunidad, obviamente aquí sería un empate, cosa que no está permitido, pero no depende de ustedes. ¿Por qué no cuentan nuestro voto dentro de los votos del público? Mi querido Alexander, no me vengas a cambiar la regla. Vamos a bajar la aplicación de Asteca. Con todo cariño. Ya, Dana, el público está... Votando hasta que yo diga ya. Arturo López Gavito, te escucho. Señor Adal Ramón. Dígame. ¿Me permite invadir su espacio? Por favor. Señor Héctor Martínez. ¡Háclame! Ahora sí. Usted y yo vemos con claridad que aquí hay un talento enorme, es correcto, ¿verdad? Correcto. ¿Usted se atrevería a deshacer cualquier rencilla que usted tenga conmigo para que juntos podamos velar por las carreras de estas dos muchachas? Sin duda, Arturo. Muchas gracias. Perfecto. En mi época, en mi época, esto que acaban de hacer Arturo López Gavito y el director de la academia se decía así, somos amigos del dedo chiquito. Así se decía. Pinky Pratt. Entonces, ahora viene la realidad. En mi época no se podían casar, ahora ya, qué bueno. En mi época no se podían casar, ahora ya. Horacio. Viva la diversidad. ¡Yay! Ahora viene la realidad. La realidad es esta. Usted es el quinto juez y en este momento se cierran las votaciones para el duelo de guerreras. Ya hay un resultado que es automático y Cabina me lo va a decir en este momento. Recibimos más. Escucha esto, mi querido director Héctor Martínez, maestros críticos. Recibimos más de 130 mil votos para este duelo. Pero hay solamente una ganadora y esa ganadora automáticamente tiene inmunidad. Significa que hoy, al momento de abrir el sobrefinal, no podrá salir expulsada. Si es que una de ellas estaba en esa línea, en la línea ambas, ambas estaban desde el principio en la línea de peligro, en la línea de expulsión, como académicas menos votadas. La ganadora, la que se gana la inmunidad de este duelo de guerreras es... ¿Eres tú? ¿Eres... Lo decidió usted el quinto juez. ¿Eres tú? ¡Maria Fernanda! ¡Maria Fernanda no será expulsada! ¡Ella tiene inmunidad automática! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Es una decisión del quinto juez y le aviso usted en casa, de verdad estuvo muy peleada la votación, tanto que en el empate, existió el empate desde aquí la mesa de críticos, pero el juez decidió ganas. ¿Cómo te sientes, María Fernanda? Estoy muy contenta, estaba muy nerviosa porque Susy y yo nos queremos mucho, pero pues son las reglas del juego y tenemos que entrar a ellas y muchas gracias. Así es, así es. Te has salvado de la expulsión. ¡Ay, Cintia! ¡Cintia! Este duelo estuvo cardíaco, ¿qué opinas?